¡Hola! Bienvenidos una vez más a una transmisión de Deporte UNAM, ejercicios en casa. Ahora vamos a hacer danza africana. Mi nombre es Mariana Vázquez, les doy la bienvenida y estamos con Mariana Banderas. Las dos somos gimnastas de esta universidad, fuimos parte del equipo representativo, fuimos a nacionales juntas representando a esta universidad y a nuestras facultades y sin más, les doy la bienvenida a Mariana Banderas. Hola chicos, bueno, estamos una vez más con ustedes para compartir otra clase de danza afro. Entonces, bueno, les cuento, esta vez vamos a ver un ritmo que se llama Sor Sonet y este ritmo es Susu, viene del país Guinea y bueno, es un ritmo de iniciación y protección de la mujer. Se baila con una máscara, bueno, viene la parte de la máscara y además viene la danza. Ok, entonces listos, vamos a poner un poquito de musiquita para empezar a calentar. Lo único que necesitamos hoy es un poquito de agua, ok, no vamos a necesitar más ni nada, entonces muchas ganas de bailar eso sí. Ok, vamos a empezar siendo separadas, manos en la cintura, moviendo la cabeza por abajo a un lado y por abajo al otro, por abajo, por abajo, eso es. Cinco, seis, siete, ahora cambio, vamos más arriba y abajo al otro, eso es. Tres, flexionamos un poquito las rodillas, que no estén súper extendidas. Y ahora, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, cambio. Cinco, vamos al frente, a tiempo, eso, dos, tres, cuatro, cinco, vamos relajando los brazos, siete, hacia atrás, y uno, dos, tres, incluimos pecho, cinco, seis, siete, cambiamos, uno y uno al frente, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambiamos, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rebote con las rodillas, uno, a flaco brazos, dos, tres, cuatro, y uno, dos, quito un pie, uno, dos, quito el otro, uno, dos, y uno, dos, y uno, dos, y uno, dos, y uno, dos, cambio. Y ahora, uno, dos, talón, uno, dos, talón, uno, dos, talón, uno, dos, eso, bien. Bien, como que hago una pequeña pausa, cambio, caderas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al frente, atrás, uno, dos, tres, cuatro, apretando abdomen, seis, siete, cambio, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, lado, lado, frente, atrás, lado, lado, frente, atrás, dos, frente, atrás, frente, atrás, dos, más, último, descanso, vamos a calentar un poquito, hombros, entonces, círculos de brazos, frente. Vamos, chicos, desde, desde el calentamiento empiecen a sentir la música, empiecen a relajarse, traten de entrar al ritmo, de disfrutar lo que están haciendo. Hacia atrás. Y de ser más conscientes de su cuerpo. Exacto, y desde el calentamiento podemos ir adornando las manos, los brazos, ¿me entienden? Y de ser más conscientes de su propio estilo, tres, siete, ocho, cambiamos, y ahora vamos a mover a un lado y al otro, cuatro, tres, dejándose llevar, suavecita los brazos, suavecita los brazos, suavecita, seis, siete, cambiamos, y colocamos los brazos laterales con el tronco hacia adelante, dos, flexionando las rodillas, tres, ocho, cinco, seis, siete, cambiamos, podemos calentar un poquito más abajo, entonces, nos vamos hasta abajo, dos, y estiro, dos, cuatro. Acuérdense que es muy importante calentar nuestras rodillas porque la danza se va a ir en la mayoría de los casos abajo, con las piernas flexionadas. Entonces, trato de ser muy conscientes de estas articulaciones a la hora de calentarlas. Perfecto, y ahora vamos a estirar una pierna, tocando el pie, regreso, y estiro la otra, tocando el pie. Aquí, está. Eso. Muy bien. Espalda recta. Dos más. Cambio, me quedo ahí, brazos al frente, vamos también haciendo un poquito de fuerza en esas piernas, espalda recta. Relajen sus hombros, no se tensen, relajen, relajen sus brazos. Y una sonrisa. No les quiero sonreír. Descansa, subo despacito, aflojamos brazos y piernas, y ahora vamos a calentar tobillos junto con muñejas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio de pie, hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio de pie, hacia adentro. Uno, dos, uno, dos, hacia adentro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio de pie, hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Muy, muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Todo bien, ¿no? Perfecto. Entonces estiramos un poquito más. Si pueden poner otra vez la musiquita, para entrar en ritmo y seguir calentando nuestras articulaciones. Entonces ahora vamos a trabajar tobillos. Levanto la punta derecha, subo las dos, bajo, bajo, derecha, subo, bajo, bajo, derecha, subo, bajo, dos, derecha, subo, bajo, tres, eso es. Dos más, dos más, última, y ahora seguido, derecha, izquierda, 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 derecha, ahora más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambiamos. Los dos, bajo, subo, puntas, y levanto otra vez. Siete, empezamos. Subo, bajo, puntas, bajo, subo, bajo, eso es. Tico. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Cambiamos seguido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Separen un poquito las piernas y ahora vamos a trabajar tronco, cabeza arriba y abajo. ¿Ok? Siete, empezamos. Y abro, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y seis, siete, cambiamos y ahora subo, lateral, ¿ok? Y subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Cambiamos, quedamos un poquito más juntas para terminar de calentar rodillas. Doblo y estiro al tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una y una, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Cambio, me voy a quedar ahí. Vamos a hacer un poquito de estiramiento. Eso es. Intentando que el tronco sea el que tiene lo más abajo posible para que el espalda esté reto. Empezamos a hacer un poco de mulleros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio, separe un poco. Y lo mismo, primero, relajo. Y ahora mulleros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiamos, abro el compás un poco más. Primero relajo. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio, voy hacia el lado derecho. Y si puedo, me subo mi brazo al centro. Cambio de lado. Regreso centro. Regreso, presiono las rodillas. Estoy muy levantado despacio. Y terminamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Ya entramos en calor? Espero que sí. Espero que nos estén dejando su amor, sus likes, sus comentarios. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con una coreografía que nos va a montar para el avance. Bueno, chicos. Entonces, como ya les había comentado, vamos a ver un ritmo que se llama Swarzone. Y bueno, empecemos con nuestro primer paso. Entonces, vamos a separar un poco nuestras piernas y vamos a hacer un twist con nuestros pies. Ajá. Y al mismo tiempo, dejen, traben ahí sus piernas, traben ahí el movimiento y vamos a subir nuestros brazos alternados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. El twist. Ok. Es el uno. Ese es el... Ese es el parte de nuestro paso número cuatro. Entonces, vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido con la música. ¿Listos? Y entonces, empezamos. Vamos. Uno, dos, tres. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Perfecto. No olviden todo el tiempo en relajar sus brazos, relajar su cuerpo, las rodillas flexionadas. Y tratar que en su cabeza todo el tiempo esté siguiendo sus manos, alargar el cuello, que no se vean tensos y sonreír, que es muy importante. Entonces, bueno, junto con este paso que ya nos salió, vamos a ver la segunda parte de este paso. Entonces, vamos a hacer como una ola con nuestros brazos y la pierna y vamos hacia atrás. Uno, regreso. Dos, regreso. Uno. Y dos. Ajá. ¿Sale? Entonces, empezamos y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Listos? Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Sí? Más o menos. Otra vez. Ahora sí, aumentamos la velocidad. Vamos primero. Vamos con este pasito que es un poquito más complicado. Porque tiene que nuestra pierna ir hacia atrás y luego regresar al frente y cambiamos. Entonces, vamos de nuevo con el mismo. ¿Listos? Sale. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a juntarlo. Vamos a hacer cuatro twists. Cuatro, dos, tres, cuatro. Y cuatro bolitas. Dos, tres, cuatro. Y no vamos a repetir dos veces. ¿Sale? ¿Listos? Entonces, lo hacemos despacio y aumentamos la velocidad. Ok. Vamos. ¿Listos? Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Y cambia. Uno, dos, tres. Y de nuevo. Uno, dos, tres. Y cambio. Uno, dos, tres. Y vamos. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Les voy a dar rapidísimo un tip para quienes les cueste trabajo en la coordinación. Lo primero que tienen que concentrarse o sacar o coordinar son los pies. ¿Ok? Teniendo los pies, lo demás fluye un poquito más. Entonces, primero que nos salga el twist de los pies combinado con los pasos. ¿Ok? Si todavía no me sale completo, concéntrense en los pies. Ajá. Según sea el paso. ¿Va? Perfecto. Paso dos. Sale. Repetimos este paso nada más para hacer un poquito más rápido. Ya entrando en el tiempo. ¿Listos? Y vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vamos. Tres. Y vamos. Y de nuevo. Tres. Y vamos. ¿Sí? Es un poco, no diría que tricky, pero este paso termina. Y luego, luego voy a lanzar mi pierna hacia adelante. Ajá. Es muy, es un poco rápido ese cambio, esa transición. Entonces, estamos aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y luego, luego entro casi al uno. Dos. Tres. Cuatro. Y entro. Ajá. Y si les pasa como a mí, que se equivocaron los retrasos, no se preocupen. Apenas, lo importante es entrar en tiempo con los pies. ¿Ok? Ya, después irá saliendo poco a poco normal. Claro, lo más importante es que lo disfruten, lo bailen, se muevan y sonrían. Entonces, hagámoslo una vez más. ¿Listos? Tres. Y vamos. Sí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Muy bien. Pasamos a nuestro paso número dos. No se les olvide este paso porque vamos a ir cada vez agregando más pasos y los vamos a ir repitiendo desde el principio. Entonces, siguiente paso. Vamos a hacer, vamos a lanzar como una pequeña patadita y vamos a cruzar nuestra pierna derecha por enfrente de la izquierda y vamos a caer en una posición como de sentadilla con las piernas abiertas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a patadita. Uno. Dos. Ajá. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Sí? Perfecto. ¿O una vez más? Una vez más. Una vez más. ¿Listos? Y patadita y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Sí? Todo el tiempo nuestros pies están haciendo este juego, este intercambio de peso. ¿Ok? Y bueno, las manos. Entonces, nuestras manos van a hacer un círculo por adentro y cuando caigamos en la sentadilla, nuestras manos llegan a la misma posición con las piernas abiertas, nuestros brazos abiertos. ¿Sí? Entonces, nuestro paso se vería de la siguiente manera. ¿Listos? Sí, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos, chicos. ¿Sí? Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, el reto de este paso es hacerlo más rápido. Sin que se vayan a tropezar, por favor. Siempre cruza por adelante. Eso es un buen tipo. ¿Ok? Siempre cruza por adelante y no tengan, no crean que el paso es aquí chiquito. Si no, a ver si las piernas se van a atorar, se van a atorar, atorar, no, ya. Siempre hagan este juego, este intercambio de piernas. La danza es como siempre muy satadita y entonces eso nos va a ayudar siempre también a caer en tiempo y a agarrar y coordinar mejor. ¿Ok? Entonces, vamos rapidito, si se puede. Vamos a tratar de hacerlo con la música, chicos. ¿Listos? Y vamos. ¡Ajá! ¡Qué gracia! Un poquito más rápido. Tenemos que caer. ¿Lo intentamos un poquito más rápido? Venga. Un poquito más de dos. Aquí vamos. ¡Bien! 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 Entonces, nuestro siguiente... Bueno, lo que sigue después de este paso, que es nuestro paso, sigue siendo nuestro paso paso número dos, es el siguiente. Entonces, vamos a hacer cuatro cruces, dos, tres, cuatro. Bueno, dejamos nuestras manos laterales y vamos a hacer una especie de cruce de nuestras piernas por atrás, que nos van a llevar hacia atrás. Entonces, uno, dos, tres, y hago aquí un pequeño salto y levanto mis manos. Ajá. ¿Qué? Entonces, regresamos, quedamos después de este, quedamos después de este, y ya escucharon la música, va un poquito rápido, entonces, luego, luego, uno, dos, tres, salto. Ahí sí están, ¿ves? Los brazos. Los brazos, ¿no? Los brazos, ¿no? Los brazos, ¿no? Relajados, evidentemente. No se les... No, bailes. Y denle esta cantela latina que tenemos en la sangre. Entonces, vamos. Caemos de este. Caemos de este y hacemos uno, dos, tres, salto. Uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Otro. Cruzamos por enfrente. De nuevo. Vamos con el... Y vamos. Ajá. Y vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a juntarlo. Vamos a hacerlo despacio. Y acuérdense que empezamos aquí. Cuatro. Y luego, luego nos vamos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y tendremos que empezar de nuevo. Acuérdense que cada paso se repite dos veces. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, patadita, círculo K. Y vamos despacio, ¿sale? Tres, cuatro. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Creo que lo hice un poco rápido. Sí, sí, pero es como si lento. No, rápido. Ok, ok. Otra vez, vamos. Otra vez de nuevo. ¿Listos? Dos. Siete. Ocho. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Sí. El chiste es divertirse y disfrutar, ¿ok? Entonces, pasarla bien, dejarse llevar y salen mejor los pasos que estarlos pensando con mucho. Sí. Sí, traten de relajarse. No se estresen. Si no les salen los pasos, poco a poco vamos a ir agarrando la coordinación. Es normal cuando uno empieza a activar su cuerpo y a despertar. Tres. Entonces, vamos a hacerlo más rápido. Venga. Todo. Bueno, esta combinación de pasos dos, ¿ok? ¿Listos? Y vamos. Dos. 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 Ahí vamos. Ahí vamos. Venga, bastante bien. Listo. Perfecto. Vamos a hacer este paso ya entrando al ritmo y lo vamos a repetir dos veces. Entonces, luego, luego que terminamos de hacer nuestros cuatro cruces al frente, sale nuestra pierna derecha para hacer el paso, el primer pasito que tenemos. ¿Sí? Perfecto. Venga. Ay. Vamos. Venga, sí se puede. Venga, sí. Vamos. Listo, chicos. Entonces... Vamos y... Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Un pequeño descansito a tomar agua. Un momentanita. Respirar. Vayan acordándose de los pasos en uno y en dos. Acuérdense que son de dos partes. De dos. Tres. Y... Tomen agua. Y vamos a repetir la secuencia desde el paso uno. ¿Se acuerdan? Desde el paso que va... Haciendo el list. Cuatro listas. Cuatro listas. Cuatro listas. Cuatro listas. Luego la patada pical. Ajá. Los que van para atrás con los saltos. Y los cruzados. Los cruzados. Ok. Acuérdense que repetimos cada paso dos veces. O sea, el paso uno dos veces, el paso dos veces. ¿Listos, chicos? Sí. Entonces, empezamos desde el paso uno. Seis, siete, ocho. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres. Y cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso, excelente Lo importante es divertirse y pasarla bien Muy bien, muy bien Ahí va Bueno, entonces ¿Qué, nos vamos por el paso 3 o lo hacemos otra vez? ¿Paso 3? Paso 3, paso 3 El paso 3 está fácil Sale entonces Vamos a lanzar 4 puñitos Por así decirlo Por enfrente Y vamos a hacer 1, 2, 3 4 Entonces nuestros pies Como un rebotito, ¿no? Ajá ¿Va? No, primero los pies A ver, primero Si hace un pequeño cambio de peso Por así decirlo Entonces 2, 3, 4, 6, 7 Y metemos brazos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Ahorita, porque estamos viendo cómo es el paso y todo Pero cuando ya entramos a la danza Recuerden Bailar siempre aquí Tratar de bailar aquí abajo Dos pasos aquí abajo Y entonces Y cuando hagamos la transición Que se vea alargado Si vamos hacia arriba Lo que sigue es lo que sigue es un largo Ajá Entonces la siguiente parte de nuestro tercer paso Vamos a alargar hacia arriba 1, 2, 3, 4, ¿ok? En este pasito igual es como un cambio con los piscitos Y nuestra cadera Movemos nuestra cadera Movemos nuestra cadera Ajá Entonces el paso va Empezamos con pierna derecha Sube nuestro brazo derecho ¿Ok? Vamos Vamos a hacer solamente este Vamos 7, 8 1, 2, 3, 4 Ajá Entonces llegamos en 4 tiempos De nuevo Vamos 1, 2, 3, 4 ¿Sí? Perfecto Entonces el paso completo Hacemos 4 puñitos 3, 4 Y metemos 4 hacia arriba Alargando nuestros brazos Nuestro cuerpo Y vuelvo a caer Y vuelvo a caer para repetir nuestro paso ¿Ves? Perfecto Entonces vamos Vamos a hacerlo despacio Y empezamos 1, 2, 3 4 1, 2, 3 De nuevo 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Muy bien chicos Este está sencillo Entonces vamos a meterlo ya dentro del ritmo un poquito más rápido Venga ¿Listos? Y más abajo cada vez Sí, sí Acuérdense para que se vea bonita esta parte de Estamos abajo Luego salimos y alargamos Tratemos de marcar bien estas transiciones también Venga ¿Listos? Y vamos 1, 2, 3 Y vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De nuevo 1, 2, 3 Vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos Excelente Entonces ahora vamos a hacer los 3 pasos Los 3 pasos Todos Recordamos memoria Twist Esta es la primera parte del 1 Con las hornitas que caen El paso 2 es el cruzo que cae Con los que van atrás Pequeños altitos Con los que cruzan Y luego este paso nuevo Que es el que como golpea al frente Y luego da la vuelta Derecho, izquierdo Derecho, izquierdo Ajá ¿Ok? Sí, acuérdense que no solamente estamos Entrenando nuestro cuerpo También nuestra mente También la parte de memoria Ok Entonces dos pasos el uno Dos, pido dos pasos Dos veces el uno Dos veces el otro Dos veces el otro ¿Listos chicos? Respiren Escuchen la música Discuten el momento Y vamos a entrar a nuestra vez Que es Siete Y entre vos Y Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Cuatro Ckej Siete Uno Dos Tres Cuatro Tres Tres Cinco Tres Ciene Uno Dos Tres Perfección Dos Dos Tres Con los Dos Tres Cuargo respiro, uno, tres, cuatro, ¿sí? ¡Más o menos! El chiste es disfrutarlo, están divertidos los pasos, entonces aunque no los salgan muy bien, dejarse llevar, es padre. Vamos a repetirlo una vez más, ¿sale? No se frustren, no se estresen, disfrútenlo, traten de sentir los pasos, traten de ir con la música y sonriendo. Exacto. Venga, empezamos con el twist, ¿no? Sí. Entonces respiren. Y vamos, y una, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cuatro, dos, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete, cuatro, cuatro, 7 1 2 Respiro 1 4 4 1 3 4 Muy bien, muy bien. Un calentín de agua. Respiramos. Porque los pasos aumentan nuestra frecuencia. Sí, acuérdense que estamos aquí viendo resistencia, mucha coordinación. Muy bien. Pues sigan mandando sus likes, su amor, compartan la publicación y espero que también estén bailando todos en casa. Listo chicos, entonces vamos a ver nuestro cuarto paso. Ok, entonces vamos, vamos a desmenuzarlo porque también tiene más cositas adentro. Entonces vamos con nuestro pie derecho y vamos así, hacia adelante. 1, 2 y el izquierdo. 1, 2 ¿Sí? Sencillo. 1, 2 3 4 Otra vez. 1, 2 3 4 4 1, 2 3 4 ¿Sí? Súper. Hasta me dolieron las piernas. Entonces hacemos hacemos 2 1, 2 3 4 ¿Sí? Después de ese vamos a hacer una vamos a levantar nuestra pierna derecha y vamos hacia abajo junto con nuestra pierna y cruzamos nuestros brazos por abajo. Ajá. Acuérdense que esto es un baile con muchas transiciones. Todo el tiempo estamos explotando nuestras rodillas. Entonces llegamos y hacemos aquí y la misma pierna derecha va hacia arriba y brazo contrario. Ajá. Entonces digamos que salen juntos y se separan. ¿Sí? Vamos a hacer solamente este paso 8 veces para irlo entendiendo. Entonces vamos aquí. 1 Abro. Izquierdo. Abro. Derecho. Abro. Izquierdo. Abro. Derecho. Abro. Izquierdo. Arriba. ¿Sí? Entonces en esta parte los brazos se cruzan. Abro. Y trato de abrir junto con mi cabeza y todo mi cuerpo para que se vea toda esta extensión. Como les decía, vamos a tener partes en las que vamos a bailar abajo y otras en las que no tenemos que ver largos. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, abajo, largo, abajo, largo. ¿Sí? Ok. Perfecto. Esta es la parte fácil. Lo que sigue es un poquito más complicado. Entonces vamos a salir con nuestra pierna derecha y vamos a hacer 1, 2, 3. Ajá. Vamos a llevar nuestro cuerpo hacia la izquierda. 1, 2, 3. Ajá. Entonces nuestra mano derecha flexionada, nuestra mano izquierda va extendida hacia el lado izquierdo y hacemos 1, 2, 3. Otra vez. Y vamos 1, 2, 3. Ajá. Terminamos en 1, 2, 3. Y hacemos 1, 2, 3 de twist. Ok. Ajá. ¿Listos? Y vamos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ajá. 4 tiempos en twist, perdón. 2, 3, 4. Y ahora vamos hacia nuestro lado izquierdo. Lo mismo vamos. 1, 2, 3. Regreso. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces nuestro paso se tendría que ver de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Que nuestros brazos se vean bonitos en el círculo amplio. Acuérdense. Cuando vamos hacia la izquierda, brazo derecho flexionado, hacia la derecha, brazo izquierdo flexionado. ¿Sí? Entonces nuestro paso número 4 sería 2, 1. 1, 2, 3, 4. Voy a llevar 5 a largo. 6, 7, 8. Izquierdo. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4. ¿Sí? Sí. Vale. Lo juntamos. Vamos a hacerlo despacio y después ya lo metemos dentro de la velocidad de la música. ¿Ok? Venga. 5, 6, 7. Y vamos. Aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Lento es un poco más complicado. Saca de onda. Porque el lento es un poco más despacio. Es un poco más complicado. Pero bueno. Entonces un poquito más rápido para que agarremos la onda. ¿Qué te parece si lo hacemos dos veces? Entonces lo juntamos. Vamos. Nos quedan 10 minutitos de clase. Así que venga. Vamos a dar. Sale chicos. Entonces entramos ya directo a la música. Ok. 10, 2, 5, 6, 7. Y vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso. Reza bien. Bien. Empieza lo divertido. Los atitos. Los atachados. Debajo. Sale. Entonces lo repetimos desde arriba. Todo. O sea, todo. Acá en la clase pasada que esto significa desde el principio. O sea, todo. Entonces. 4, 4, 2 veces. El siguiente. Era. Caer. Caer. 4. 4. 3. Salto. 4. 4 en frente. 2 veces. Después de estas 2 veces entonces ahora sí. Puñitos. 4. Que viene con. Arriba, largo. Arriba, largo. Ajá. 2 veces. Y después de estas 2 veces entramos con este último. Para, para que va abajo. Para. Abajo. Taka. Exactito. Con los twists. Taka tan. Exactito. Con twists. ¿Sí? ¿Listos? Vamos. Discuten la sencilla. Vayanme. Si se pierden, regresen con los pies. ¿Ok? 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, y dos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de nuevo, 2, 3, 4, de arriba, 5, 6, 7, y cambio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Eso! Adiós, hermanitos, muy bien, lo importante es divertirse, hacer ejercicio, activarse, y disfrutar. Un salitín de agua y una última vez, ¿está chico? ¡Eso! ¡Sí! ¡No sé! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Sí, nos ha dicho claro que sí, ya nos dijo nuestro querido staff! Entonces, esperamos el último paso. ¡Ah, nos queda uno! ¡Nos queda uno! Ok, este está sencillo. Ok, solo porque está sencillo ahora vamos. Vamos a verlo rápido. Entonces, vengo aquí y abro, 1, 2, ¿sí? Derecho, izquierdo, atrás, 1, 2, ¿sí? De nuevo, venga, y vamos, 1, 2, 3, 4. Ok, sencillo, sencillo, atrás es 4. Ajá, vale. ¿Sí? Y después, pateo palmada. 1, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Listo. La pasada es aplauso y luego cae. ¿Sí o no? Exacto. Caja, cae, derecho, izquierdo. Exacto. Lo juntamos. 3, 4, 5, 6, 7. Después. Paso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tranquilo. Tranquilo. Lo metemos en la música, poquito más rápido. Venga, vamos. 5, 6, 7, vamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? No importa exactamente si no cae el pie donde tenía o la mano, no sé qué. Mientras entren otra vez en ritmo y se dejen llevar, no importa si nos equivocamos, si dipalma ahí el aplauso, no me importa. ¿Ok? Poco a poco va a ir saliendo con la práctica. Entonces, pues, ¿qué? ¿Lo hacemos desde arriba? Venga. Todo. Vamos a hacerlo todo. Ya para terminar, bueno, lo hacemos dos veces, todo y ya. Venga, venga. Se los prometo de ver. Venga, venga, así se puede. Nos vamos con los twins. Ya nos sale todo. Y este último sí es tu ojo. Okay, entonces en veras, vamos. ¿Qué nos dices Mariana? Claro que sí. 6, 7, y vamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 7 y 1, 2, 3, vas arriba, 1, 2, 3, 4 y 3 y cambia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y vamos, y parará, parará, de nuevo, 4, y abajo, 5, 6, 7, 8, y parará, parará, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 tomamos un poquito de agua, eso sí se vale, y ya estiramos, pues no uso todo. ¿Cómo ves? Ya estiramos, querido staff, ya estiramos, entonces, esta posición nos ayuda a que entre un poquito mejor el aire, por eso estoy así. Sí, inhalo, híjole, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo grande desde abajo, y exhalo poco a poco, una vez más, inhalo, exhalo. Ahora estiramos brazo por enfrente, relajando todos los músculos, inhalo, exhalo, cambio, el otro, y hay que pasar el brazo exactamente por enfrente, y si está estirado, obviamente es mejor la tensión que si está dorado, ¿ok? Relaje en su hombro izquierdo, relajo, entrelazo los dedos, los pongo en la nuca, y dejo caer los codos al viso, con esto se va a estirar el cuello, que en la danza trabajamos mucho el cuello por el movimiento de cabeza, cambio, ahora voy a juntar las palmas, y voy a llevar la balda al techo, bien, inhalando y exhalando, cambio, voy a llevar con la oreja hacia mi hombro, y este que se queda relajado, para que se estire el cuello, al otro lado, eso es, muy bien, ahora poco a poco vamos a ir bajando con esto, la recta, para estirar los grullos e isquiotibiales, y dejo caer la cabeza, relajando, y ahora vamos a ir suavecito, lado derecho y lado izquierdo, lado derecho y izquierdo, eso es, dos más, cambio, flexiono las rodillas, y estiro suavecito, voy juntando los pies, y ahí, trato de abrazarme las piernas por atrás, para que se estire la espalda, relajando el cuello, y ahora trato de extender mis rodillas, si la flexibilidad no me da, no importa, de aquí abro, y hasta donde llegue con la espalda recta, ok, estiro, 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 relajo, y ahora otra vez nos damos derecho, izquierdo musulada, muy bien, llevo la pierna izquierda atrás, fijaros los dedos del pie derecho, tratando de que sea el tronco el que baje, y la espalda derechita, flexionen su pierna izquierda, ajá, cambio, regreso al centro, y ahora llevo la pierna derecha atrás, flexionada, y levanto la punta del pie izquierdo, eso es, regreso suavecito, flexiono rodillas, voy subiendo, eso es, separo el compás, inhalo grande, exhalo, y hemos terminado, muy bien, muchas gracias chicos, agradezcan a su cuerpo, sobre todo, gracias por acompañarnos el día de hoy, y bueno, si quieren hacer esta danza, la van a tener ahí, y acuérdense que es un ejercicio no solo de resistencia, de coordinación, sino también de mucha memoria, y todo el tiempo traten de disfrutar lo que están haciendo. Exacto, muchas gracias a todos, gracias staff, gracias Deporte Unán, invitamos una vez más a este foro, los queremos, les mandamos amor, déjenos sus likes, sus comentarios, y compártanlo en transmisión. Bye. Gracias. 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 Gracias.